¿Qué es el vino de la legua? Siempre que tomo un vino, un vino de la legua o cualquier otro vino, siempre pienso en el trabajo que se ha hecho con ese vino. Y entonces siempre pienso en la gente que ha estado trabajando en ello. Un vino es algo vivo, es algo que a una persona puede gustar, el mismo vino y a otra no. Pero aunque no te guste el vino, siempre tienes que buscar todo lo que hay detrás de ese vino. Bueno, la uva, la región, qué hace la gente que trabaja en esa bodega. La legua hasta Cigales está muy cerca de Valladolid. Y en toda la zona de Valladolid es una zona muy vinícola. Se producen muchos vinos diferentes y entonces hay una gran cultura de vino. Llevamos haciendo vino en la zona de Valladolid desde hace 500 años y eso se refleja en toda la cultura de la zona. Me trae mucha alegría el reconocimiento de la gente. Cuando voy a una cata como esta cata de hoy que tenemos en casa de Rinchen y la gente agradece el esfuerzo que has hecho y te dice que el vino le encanta. Ese es el mejor momento para mí.